Todos listos para el programa, el show, el podcast, o como quieran ustedes llamarlo, Ingrid Gastelo y Alfredo J. Mora con Sin Control. Una gente dinámica, audaz, rápida y atlética para comenzar esta edición del día de hoy. ¿Por qué me ves tanto, José? ¿Qué me ves? Eso es un enamoramiento. Está, pero muy enamorado de mí. Y está tan enamorado que hasta se le olvida aprender esto. No, 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 tienes que dejar eso. Yo soy una mujer felizmente casada. Y comprometida. Todavía, fíjate, a estas alturas del partido nos hablamos mi esposo y yo, o sea, estamos bien. Imagínate cuánto no es eso. El otro día le preguntaron, mira, ¿cuántos años tienes de casado? No, nosotros tenemos 10 años. Y se hablan todavía. Tienen 10 años de casado. Tanto tiempo. Que nosotros nos casamos en el 2009. Ya estamos en el... ¿Sabes que nosotros somos muy anormales? Bueno, siempre nosotros terminamos hablando de cosas que no están programadas. Que no eran. Que no están en este maravilloso guión. Pero quedan buenísimas. Hablando de lo anorme. O de cosas buenísimas, el tequeño que me acabo de comer. El tequeño Eduardo Franco, hermano. Claro, lo único que a mí... Yo pude pensar que ese tequeño iba a ser más grande. No, es un pequeño porque es de pasapalo. Es de... No, no te voy a poder ver la cara más nunca. El tequeño es muy parecido a una de las noticias que vamos a estar hablando el día de hoy. Exactamente. Pero es que tú también eres muy goloso porque yo... Esa noticia, esa noticia... Primero, ya, vamos a hablar de las dos cosas. El tequeño tiene buen tamaño. No, y lo más importante. Jugosito y sabroso por dentro. Ajá. Dos. La noticia también tiene buen tamaño. Tú dices. Pero para que quieras algo tan extraordinariamente grande. No, no, pero ahí yo no vi gente. ¿Tú no viste? No, esa casa estaba vacía. ¿Tú qué sabes de casa? Ahí no había nada. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo que estábamos hablando de lo normal de mi esposo y yo, nosotros primero nunca estamos, no recordamos exactamente la fecha en la que nos casamos. No nos acordamos si es 28 o es 29. Eduardo, nunca, te lo juro, no estoy hablando. Con tal que no se te olvide que el 27 de agosto cumplo años, es decir, en cinco días. Antes de que nos robaran los anillos, nosotros cuando nos preguntaban la fecha, muy inteligentemente nos quitábamos, nosotros no nos da pena con nosotros mismos, a nosotros nos da pena con la gente. Y mirábamos, ah sí, el 29. Una gente que se ama mucho. O por lo contrario, llamaba a una amiga y le preguntaba, yo me casé el 28 o el 29, porque como es el mismo día del cumpleaños, el sobrino, no, es el 29. Ah, ok, perfecto. Nunca hemos celebrado aniversario, nos parece muy pavoso, no queremos celebrarlo. Es más, no nos acordamos el día que nos casamos, todavía nos hablamos, nos queremos mucho y estamos felices. No le paren a eso, no le paren a eso. Bueno, hoy tenemos que comenzar, además de darles las gracias por estar en sintonía, por siempre escucharnos a través de 305laradio.com, porque aunque ustedes no lo crean, todos los días hay suscriptores nuevos en nuestro canal de YouTube. Estamos muy contentos. Igual que en el canal de YouTube de la radio, hay que agradecer, vamos en Franco Crecimiento y esto es importante. Esto de ir en Franco Crecimiento tiene que ver con nuestro... Con el Tequeno. Eduardo Franco. Ah, bueno, con el Franco Crecimiento. Chicos, sí, 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 sí. La gente es muy inteligente. Sí, demasiado inteligente. Bueno, hoy tenemos que comenzar... Además, dime tú, para los que son venezolanos, saben de lo que estamos hablando, quizás los que no son venezolanos, pero nosotros, bueno, a través del tiempo veíamos el programa de Eduardo Franco en Televen y utilizábamos mucho su frase. Yo tenía un jefe que me decía todo el tiempo lo mismo, verde, que te quiero verde, no sé qué, y bueno, y siempre lo mismo. Entonces, ¿qué te ibas a imaginar tú que tú ibas a comerle el Tequeño Eduardo Franco? Yo algún día en la televisión no pude haber pensado. O sea, ¿qué te ibas a imaginar? ¿Qué tipo material de apoyo que le llaman? ¡Ay, Alfredo! A eso le suma lo de la mantequilla a Nelly, que era patrocinante en el espacio, como la policía de la doctora Polo. Que Alfredo me llamaba, es tan cochino, Alfredo, pero es tan cochino. No hagan eso con sus amigas. Me llamaba y me decía, chica, ¿tú estás viendo el policía de la doctora Polo? Y yo, no, yo no, primero no. No escuchan raros. No estoy en la casa. Pero bueno, cuando llegas, ves la repetición para que veas al policía de la doctora Polo. Entonces, bueno, yo veía al policía de la doctora Polo. Chicos, ya lo vi. ¿Viste? Oye. Buen material de apoyo. Hablando de la doctora Polo, se acabó la temporada y no nos vimos. No nos vimos nosotros, pero el esposo de Ingrid sí. No. Y lo vieron bastante. Chicos, qué programa para verlo mucho. Yo, lo peor es que mi esposo me dice, miren, Ingrid, uno puede pensar. A mí no me dio ni tiempo de ver al policía que me sacó, me sacaron. La gente dice, no, que ya nosotros no vemos este programa. ¿Quién ve este programa? ¿Quién va a estar viendo? ¿Qué programa tan bajo? ¿Quién va a perder una hora viendo a la doctora Polo? Chicos, ¿cómo ven a la doctora Polo? ¿Cómo ven a la doctora Polo? Para los que todavía no creen en la doctora Polo. Bueno, lo cierto es que hoy tenemos. Ah, pero te tengo un bombaje. Ay, chica, pero cuéntame. Están haciendo programas pilotos. Ajá. Por si quieres ir, por si quieres irte consigo. Quien quiera irme va avisando. ¿De qué? Para Nancy. ¿Con el chaca chaca? Ajá. Ay, me encanta. Claro, usted va a grabar, usted no va a saber si eso... Va o no va. Ajá, son programas pilotos. Bueno, lo que... Si tienes algún problema en tu casa que resolver, oíste, la doctora Nancy, avísame. Bueno, hoy tenemos que comenzar el programa de una manera diferente. Hoy nos unimos a este clamor y a este llamado que hace el mundo entero por lo que está sucediendo en la selva amazónica. Sin duda alguna, estos 17 días de indolencia, 17 días que, bueno, se mantuvieron en silencio hasta hace solo pocas horas, cuando el mundo entero a través de las diferentes páginas de internet, de los diferentes usuarios, comenzaron a hacer un llamado para precisamente pedirle a todo el mundo, bueno, que hiciéramos un stop en nuestras actividades y así como en otras oportunidades, se han hecho llamados internacionales para poder solventar y ayudar a quienes más lo necesitan, en esta oportunidad los ojos del mundo estuviesen puestos en el Amazonas. Sí, lamentablemente, yo digo, bueno, nosotros los que nos gustan las redes sociales, porque decir que no nos gusta es estúpido, nos encantan las redes sociales y usted si tiene un seguidor, dos seguidores, tres seguidores, la cantidad que tengan en sus redes sociales, señores, tenemos que hacernos ecos de esta noticia. Así como cuando la desgracia de la Catedral de París, que fue una desgracia y que a todos nos afectó. Los ojos del mundo se voltearon para ver lo que sucedía en Notre Dame. Y se recolectó en menos de una semana una fuerte cantidad de dinero para su reconstrucción y su reparación. Lo mismo debería suceder para esto. Los países del mundo, señores, de alguna manera tienen que voltearse a ver qué es lo que está sucediendo. Esto tiene que parar, esto tiene que parar, esto es un pulmón, esto es un pulmón necesario para una parte del continente, para la tierra que definitivamente necesita respirar. Además de las vidas animales que se han perdido, además de toda la cultura indígena que está cerca, que ahora no encuentra hacia dónde ir, además de la cantidad de ciudades de Brasil que hoy están a oscuras. ¿Te imaginas Sao Paulo, que es una ciudad de primer mundo, a oscuras, Alfredo? Tú veías las imágenes, era como un atardecer perenne a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 3, a las del amanecer. Todo el tiempo está a oscura la contaminación, incluso por la cantidad de humo que se están generando en las ciudades cercanas. Es súper grave, es decir, esto no es solamente un problema para Brasil y sus allegados, esto es un problema realmente para toda la región. Y ojalá, y ojalá que, bueno, más allá para la tierra, pero ojalá que la región como tal, estos países que están cercanos a Brasil y nosotros, incluso los Estados Unidos, pues vuelteen a ver qué van a hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que se va a detener? Tenga razón Bolsonaro con la ligereza con la que acusó a las ONG diciendo que esto fue provocado y tal. Para, tenga razón o no, de alguna manera tienen que ponerse de acuerdo porque lo importante es que esto se está perdiendo. Así mismo es. Y bueno, ojalá que pronto pueda solventarse. Hay muchísimas, precisamente, organizaciones sin fines de lucro que se han acercado y tratado de mitigar un poco los embates del fuego. En el caso de lo que bien decía Ingrid, la cantidad de animales que se han visto diezmados por el tema de las innumerables hectáreas que han sido consumidas por la fuerza del fuego, muchos animales que han sido rescatados, otros que lamentablemente, bueno, hay imágenes que ruedan a través de las redes sociales que son, bueno, realmente muy, 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 muy dolorosas. Y bien, como decía Ingrid, todo lo que representa a nivel ecológico, a nivel de sistema como tal, porque esto va a traer consecuencias mucho más adelante y ojalá que esto pueda pararse mucho más rápido de lo que se estaba planteando. Han pasado 17 días y gracias a Dios el día de ayer, gracias a muchísima gente que lo hizo a través de sus redes sociales, se convirtió en noticia mundial y estoy más que seguro que vamos a tener buenas noticias en las próximas horas. Sí, y todos podemos poner un granito de arena porque la gente, bueno, que los actores, que las actrices, que los influencers, que no postean, que tal, qué sé yo, que si postearon, que si nada más policían imágenes que no dicen, miren, lo que ponga, pero póngalo, colóquelo, sea influencer, no sea influencer, tenga cinco seguidores, tenga diez mil, tenga dos millones. Vamos a unirnos todos con la noticia porque mientras más bulla hagamos, bueno, las grandes, los grandes países, las grandes instituciones, quienes tienen que abocarse al problema, lo van a hacer. Así es, pero estamos listos. Vamos a comenzar con la primera sección de la mañana de hoy. Tenemos mucho que discutir, mucho que debatir y mucho que ver, así que que entre la primera sección. ¡Ay, tío! Ella piensa una cosa, pero él todo lo contrario. Juntos opinan lo mismo, dando como resultado que cero contra por cero es cero. Bueno, arrancamos esta ronda con algo que ha sido, bueno, una de las series más exitosas. Yo no tengo, no puedo opinar, pero es nada, tengo que solo escucharte, yo no he visto nada de esto. Yo no entiendo por qué mis personas más allegadas, chicas, no les gusta ver esta serie. Porque además, ustedes saben que, bueno, que en mi caso hay como problema medio mental. Entonces, yo me siento parte de la serie. No porque es de los años 80, sino porque, bueno, está exageradamente bien hecha. Pero dime algo, porque yo... ¿Qué te cuento? ¿De qué trata la serie? Bueno, la serie en su primera versión, estamos hablando de Stranger Things, esta maravillosa serie que en los últimos dos años no solo ha posicionado a Netflix, sino que también se ha posicionado como una de las series más descargadas. Esta última temporada que se estrenó el 4 de julio, a tan solo cuatro días de haber sido estrenada, Ingrid, escucha bien, 40.3 millones de cuentas en Netflix habían ya visto la serie, a tan solo cuatro días. Sacan la cuenta nada más por la tarifa mínima, que son a 14 dólares 40 millones de... Eso es mucho dinero, eso no cabe en la calculadora de mi teléfono. Eso cero no cabe. La serie está basada en unos niños de los años 80 que juegan, bueno, un juego muy famoso de esa época, que era Calabozos y Dragones, con una imaginación voraz. Es un pueblo que supuestamente está... Es un pueblo de acá, los Estados Unidos, un pueblo ficticio que queda en Illinois. Y bueno, los niños de repente de la nada, bueno, uno de ellos, el protagonista, porque cada temporada tiene como un protagonista. El protagonista de la primera temporada, del cual vamos a hablar hoy, bueno, es llevado como a otra dimensión, a una dimensión oscura. Como es decir, esta misma radio, pero entonces negro, todo oscuro, todo sin vida y sin muerte. Un portal que se abrió precisamente allí, que fue abierto por el gobierno, también haciendo una especie de emulando lo que sucedió en el Área 51. No se ha ido a sentir como Alfredo. Eso es una serie, ¿no? Eso no pasó. Eso no pasó. Lo que pasa es que Alfredo se lo crea. Bueno, eso, hay una especie de guiño con el Área 51, acá en los Estados Unidos, hablan también de un área muy parecida al Área 51, donde precisamente se abrió ese portal y de allí salió el mal. Y bueno, en eso se desenvuelve la primera y la segunda temporada. Esta tercera temporada ya tiene otro tema completamente diferente. Se habla acerca de unos rusos, que bueno, que intentan, se militares acá en los Estados Unidos escondiditos. ¿No han hablado si en esa tercera temporada intervienen a Venezuela? No, no, no había. Pero los rusos se meten en Estados Unidos porque ellos quieren abrir otra vez el portal. Y bueno, se vuelve a escapar la maldad. Bueno. Muy buena. Yo realmente no he visto la serie. Pero es extraordinaria. Sin embargo, las personas que han visto esta serie hablan muy bien de ella. Mira. Pero te asusta. Sí, claro. Entonces jamás voy a ver la serie. O sea, es que yo ayer fui para una fiesta de una persona muy famosa y muy querida. No puedo decir el nombre porque todavía no han salido las imágenes. Pero comienza con ga y termina con no. Ajá. Y la fiesta, la casa, era la casa de Stranger Things. O sea, todo estuvo ambientado a eso. Y bueno, tratando un poco también de conocer más acerca de la historia. Te cuento, Ingrid. Que bueno, la historia está emperada en los años 80. Sus grandes patrocinantes son nada más y nada menos que la Coca-Cola. Ven lo que ha sido en esta última temporada. Ven como la primera. Y no estaba Malboro. No, no, esas cosas no. Y los waffles. Los waffles de la cajita esta. Porque en los 80 las publicidades más vistas eran que si Malboro, Coca-Cola. Lo cierto es que, bueno, la serie está inspirada en los años 80, con música de los años 80. En esta última versión se hizo súper famosa una canción que es el soundtrack de la historia sin fin. Ah. Que jamás tampoco vi la película. Ay, no, chica, de verdad, muy aburrida. Que hasta viendo, a mí no me gustan ver esas cosas. Bueno, lo cierto es que la serie es tan, tan, tan famosa que estabas leyendo esta mañana que precisamente en Georgia, donde se grabó, perdón, al norte de Atlanta, hay un pueblito que vive muy poquita gente. Y ahí aprovecharon de grabar unas escenas de la película, sobre todo en un pequeño supermercado, donde antes, bueno, era un pueblo de 10 personas. Entonces, claro, el que atiende el cajero, hola, Ingrid, ¿cómo está? ¿Qué se va a llevar hoy? Los huevos que se lleva todo el tiempo. Bueno, en ese avance. Es como Píritu. Ajá, es como Píritu. Como Píritu, estado portuguesa. Dos avenidas y todos nos conocemos. La gente descubrió que ahí había sido grabada una de las escenas más significativas de esta última, de esta última... Se convirtió en un pueblo turista. Bueno, ahora la gente está como loca yendo para allá, tanto así... Pero qué bueno, qué bueno. Si no, claro, porque incentiva el comercio, la economía. Igual con el centro comercial, donde se desarrolla casi toda esta última temporada, que también precisamente... Hay que decirle a los que hacen series y películas que en Venezuela también estamos igual. Pero mira, para que tú veas... Para que vayan. Forma parte también de tácticas de gobierno, porque, por ejemplo, en esa ciudad donde se graban, por ejemplo, aunque el pueblo supuestamente es en Illinois, la serie se grabó en Georgia. En Georgia, el gobierno como tal local, incentiva con dinero a los productores que van a hacer películas, porque de una u otra forma mueven la economía. Como debe ser. Bueno, toda esta introducción tan larga es porque te tengo un cuento, chicas. Ajá, ¿qué pasó con el muchachito este? Mira, te cuento. ¿Tú sabes qué? Pero es de ello ese niño. Dios lo puede. No, bueno, Yorica. Te bendiga, hijo. Chiquito, era muy bonito. Ya lo vas a ver cómo ha ido creciendo. Te cuento que, tras lo que la gente pensaba, decía que en la primera temporada el muchachito era como muy mamero, es decir, era medio ¡ay! Entonces, bueno, resulta... O sea, era como decían en mis tiempos. Muy toñeco. Era muy consentido. Bueno, resulta que desde la primera serie la gente ha tenido como esa angustia, ese temor de que si el niño es o no es. Pero resulta que cada vez que la temporada van avanzando, sugieren, por supuesto, nuevas alternativas de los personajes. En esta oportunidad, el nuevo perfil de Will Byers, que es el niño que vemos allí, en pantalla, efectivamente lo cita como un niño gay. La personalidad de quien fuera en la primera temporada el protagonista, bueno, ha sido tema de discusión durante muchísimos años, pero precisamente le han dado como más elementos. No solo por lo solitario, por lo poco social, tal vez por la manera de vestirse. En esta última temporada ya cambiaron los colores, son vestimentas mucho más coloridas. Y ahí está un capítulo de esta última temporada donde uno de los niños le dice a él, porque es el único como que no ha madurado y el único que no tiene novia, porque los otros tres ya tienen, todos tienen novias, todos tienen que ver. Entonces, ¡ay! Todos quieren aña caña con un coño gorro. Entonces, uno, Ingrid, le dice en la serie, le dice al chamito, dice, bueno, pero es que nosotros no tenemos, porque el niño lo que quiere es jugar, pues vamos a jugar, vamos a jugar. Entonces, bueno, uno le dijo, bueno, es que nosotros no tenemos la culpa de que a ti no te gusten las mujeres. Bueno, pero sí es así, que es que es un personaje creado homosexual en una edad tan prematura como es la niñez y adolescencia. Me parece genial que se ha tomado este tema en una serie que, como tú bien dices, es una serie bien vista, porque el momento de la inclusión es ahora, el momento del respeto es ahora. Y ya hemos visto en el pasado la cantidad de historias lamentables en nuestra sociedad de niños que, bueno, se han quitado la vida, de niños que no quieren ir a la escuela, de niños que le hacen bullying por una tendencia, bueno, sexual diferente. ¡Ojo! Y este tema de inclusión. Y que tengamos al protagonista de una serie. No, y yo creo que está muy bien planteado. Lo han ido llevando de manera extraordinaria, trataban de explicar un poco. ¿Y cómo debe ser? Claro. Tú no puedes decir pequeño porque en pequeños no tienen una orientación clara, definida. Exacto. Como tal, algunos, bueno, más pequeños se definen porque son más maduros. Hay niños que no son tan maduros y que lo definen más grande. Me parece genial. Bueno, lo cierto es que ya también en la tercera temporada vimos un personaje a una de las chicas. No, está. Ah, ok. Esta es la chica que se declaró. Mira, se me cayó hasta esto de repente. La chica que se... Ella también en la serie es un nuevo personaje que actúa en esta tercera temporada. Y la chica es lesbiana. También es gay. Sí. Hay padres que dicen, bueno, que esto de alguna manera va a hacer que más niños se sientan identificados o que más niños exploren mentalmente una tendencia sexual diferente. Pero, en mi opinión y muy personal, yo pienso que no es así. No, por el contrario. Por el contrario. Y estamos en un mundo en el que es así y tenemos que aceptar que es así, que hay diversidad, que hay gente que piensa diferente a nosotros, que hay gente que siente de manera diferente y que todo eso es parte de nosotros mismos. Es decir, no hay absolutamente nada diferente. O anormal. O anormal. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros desde esta edad empezamos a mostrar las diferentes capacidades del ser humano, las diferentes sentir del ser humano, cada niño va a decidir lo que quiera, viéndolo o no viéndolo. Y respetándolo, que es lo más importante. Y respetándolo. Y tolerándolo. O sea, ustedes se imaginan la cantidad de niños que hoy mismo están sintiendo estos calladitos por no ser atacados en los colegios, por no ser agredidos en los colegios, que ni siquiera van a los colegios por tal. Los padres que encierran a sus hijos, los padres que deciden que sus hijos sencillamente vean clases en casa para no tener que exponerlos por sentirse ellos de alguna manera diferente cuando no lo son. Así mismo es. Así que me parece genial. Bien, un punto a su favor para nuestros amigos de Stranger Things y ya estamos esperando la cuarta temporada, donde al parecer ya también se han colado algunas imágenes y se piensa que el policía Wayne no murió. Ojalá que así sea. Bueno. Hablando de cosas muertas. Y de cosas largas. Mira, Alfredo, yo solo le pido a la vida. Le pido a Dios. Cantamos. Solo le pido a Dios. Es una canción. Que la guerra no le sea indiferente. Es un poema, pero luego fue hecho canción. Ok, cuéntamelo todo. Es más, ¿tú sabes quiénes también la han cantado? ¿Quién es? Pandora. No, es que te ves muy vieja. Yo no sé ni quién es Pandora. Es un monstruo grande. Yo soy de Stranger Things. ¿Sabes quiénes son las flans? No vas a saber quién es Pandora. Oh, te haga. Bueno, yo solo le pido a Dios no tener que tropezarme con algo parecido a lo que ustedes van a ver a continuación. Esto sucedió en Brasil. ¡Qué nervios! Enorme anaconda detiene el tráfico en una avenida de Brasil. Bueno, un impactante video se hizo viral. Yo mejor leo para no ver. Esta semana en Facebook al mostrar cómo una anaconda gigante sembró el terror en una concurrida avenida de Brasil. Pero mira qué larga. No, y grande. Y gruesa. Que dijo Henry, el actor, lo importante es lo grueso. Bueno, como se observa en las imágenes, el enorme reptil pudo ser captado atravesando una importante avenida, originando que decenas de conductores detuvieran su paso. De acuerdo con los internautas en Brasil, el hecho de este tipo de animales es como muy común que suceda en esta parte. Mira cómo se va escondiendo poco a poco. No, yo no puedo ni verlo. Yo no puedo. No puedo. Por favor. No puedo ni verlo. Mira, ve, el rabito fue lo que le quedó. Ay, no, chica. Pero a pesar de que ha sido muy común en esta comunidad todavía a los habitantes, les resulta difícil. Ojo, porque llevarse un animal como esos por delante debe ser terrible. Dañas el tren delantero del carro. Bueno, lo cierto es que dicen que es la mayor anaconda que se ha registrado oficialmente en una avenida. Y en video. ¿Cómo? Chica. Te vas a sacar a lombriz de tierra. Por favor, a pasear. Mira, y de algo tan largo y tan grande como la anaconda nos vamos a algo mucho más pequeño. Algo mucho más mínimo. Ay, pero no. Pero es que ustedes también... Algo como el tequeño que me acabo de comer. No, el tequeño tenía más tamaño. El tequeño estaba más grande y más jugoso. ¿Cuántos tequeños se tiene que comer a una persona de ese en una fiesta, Eduardo? Es el promedio. Tres, tres. 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 Ay, no. Un poquito. Tres. 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 Bueno, sabes que él tiene una relación familiar muy hermosa que muestra a través de las diferentes redes sociales. Y él subió el video, pero se le escapó un detalle. Vea, ahí está el papá. Ese es el papá, bueno, que también se pintó el pelo como el hijo. Chico, pero el papá es bastante joven. Sí, no, y es que la mamá también es muy linda. El papá se lanza al agua. Entonces, dale, chama, lánzate tú ahora. Vente pa'l agua. Deja de meterte con Maluma. Que está bien fría. No, deja de llamar a Maluma. Ves, Maluma, ahí nos sonríe. Me gusta el corte de cabello de Maluma. Tenemos el mismo color. Casi tenemos el mismo rostro y la misma cuerpa. Mira lo que pasa ahorita. Ve, él se va a lanzar. Dale, que el agua está sabrosa, que aquí no vienen tiburones. Y mira lo que hace a continuación. Mira, viene, ahí viene, guácata, ñiquiñaca. Pero, ¿saben qué se está agarrando? Se está agarrando nada, como una totonita. Hijo, no te meto. Pero mira, te lo tengo. Ya, voy a llamar a Maluma. No, no lo llames. Mira, te tengo la imagen ahora nuevamente, pero en cámara lenta. Mira, ya tú vas a ver cómo se va a poner esto. Tú la vamos a ver nuevamente, pero en cámara lenta, para que tú veas, ahí está otra vez el hombre en el agua. Ahí va otra vez para el agua, otra vez, otra vez. Ahí vimos, no se ve nada. En esa casa no hay gente. Son un terreno baldío. Pero es ejido. Ahí va, ahí va. Mira, tenemos en cámara lenta y con acercamiento. ¿Qué se está agarrando? ¿Qué es lo que se mayuga? Ahí no hay nada. Se mayuga. Es como una planicie. Se lo acomodó. ¿Pero qué? Que el agua estaba fría. Ah, que el agua estaba fría. No, pero Eduardo no se había lanzado. Yo quiero defenderlo, pero de verdad el muchacho no se había lanzado. No, eso da demasiada tristeza, de verdad. Bueno, lo cierto es que como siempre, le cayeron encima a Maluma. Eso le dijeron que no tenía nada, que era lo que se agarraba, que no sé qué. Porque a Maluma lo le dan tan duro. Pero por otro lado, así como quienes lo criticaban también, había gente que decía, wow, qué belleza, cuánto no es, ven y agárrame el mío, ven y agárrame el mío. Cosa que no ha pasado. A diferencia, por ejemplo, de Maluma, que fue tan detractado con esa imagen donde no había nada que agarrar. Eso no sucedió esta mañana en mi Instagram, cuando le mostré a Ingrid mi manguera. Alfredo coloca una foto, él está agarrando una manguera. Una manguera de gasolina. Una manguera de gasolina. Y entonces yo tengo cara de expresión de que me impresiona la manguera de la gasolina. Entonces todos los espíritus antiguos del mal, los espíritus antepasados del mal, han resucitado. Me gusta que se le cae a uno. Mira, por cierto, hace rato estábamos viendo un video de un actor que se le cayó un diente. Ay, qué asco. Qué asco. Hablando de ese, no de ese diente, pero del diente, de un diente como tal. Esto a mí me tiene muy malito, esta noticia. Por lo de... Porque yo soy adicto a la Coca-Cola, tengo que decirlo. Pero, ¿qué es lo que le hace? Cuando tú veas esa noticia que tú nos vas a contar, te vas a morir. Porque si eso le hace a los dientes... Imagínese que le haga al hígado. Eso no hace al hígado, le hace al estómago. A los riñones. A los riñones. A nuestros huesos. Cuéntamelo todo. Bueno, vamos a ver a continuación cómo un diente sano, luego de haber sido removido y haber pasado 24 horas sumergido en Coca-Cola, van a ver exactamente lo que le pasó. Bueno, luego que veas esto, como dice Alfredo, no vas a querer tomarla. Miles de cibernautas quedaron aterrados luego de que un video viral de Facebook muestra el aspecto en el que un diente sano queda luego de estar 24 horas sumergido en Coca-Cola. Luego de haber estado este diente allí, el diente acabó, por supuesto, negro. Claro, pero Alfredo también está concentrada el azúcar solo ahí en ese diente. Hay que ver qué Coca-Cola era, si era dietética o era Coca-Cola normal, que no creo. Pero de todas maneras, Ingrid, qué terrible. Bueno, lo cierto es que lo que tú estás diciendo, muchas personas ahora mismo se lo están preguntando, qué es lo que pasa con nuestro organismo. Pero esto no es una llamada de atención de ahora. Ojo, yo amo la Coca-Cola, me encanta la Coca-Cola. Pero a través del tiempo mucho se ha dicho. De hecho, hay quienes desmanchan las pocetas, los inodoros con Coca-Cola. Mira, yo te preparo. Pero aún hay quienes limpian el óxido, lo oxidado de un metal con Coca-Cola. Entonces la gente dice, si eso lo quita, imagínense ustedes el daño que le está haciendo al organismo. Ojo, yo no sé si eso es real, pero... Mira, Eduardo, yo te hago unas salchichas con Coca-Cola que quedan deliciosas. Porque aparte las parco así con cruz y quedan como unas arañas. Ese caramelo que le queda pegado a la salchicha es lo que va quedando en las paredes de tu estómago. Un caramelo que luego más tarde se convierte en azúcar en la sangre, que más tarde se convierte en grasa. Y te hace estos gorditos que están aquí. Y estos gorditos que están aquí. Ay, bueno, entonces mejor cuando usted tome, la procure de una vez botar esa Coca-Cola. Pero de ahí nos vamos a los cuentos de hadas. ¿Cuál es tu príncipe favorito, Ingrid Castelo? ¿Tú sabes qué? Ay, la que no soñó con un príncipe. No. No, no soñé. Pero eso es verdad, yo no soñé con ningún príncipe azul. Y tampoco lo tuviste. No, bueno, pero sí había un... O sea, había gente que tenía aspecto de príncipe que quería conmigo. ¿En serio? Claro, claro. Una mujer cotizada, además. Parece que a mí me gustaban los feos. Eso es otro cuento. El más bonito fue mi esposo. Y mi esposo es un tipo guapo. Porque el anterior... Bueno, pero a mí me gustaban los feos, pues. ¿Y cómo hacemos? Bueno, la suerte de las bellas la desean las feas. ¿No es así? No, bueno, la suerte de los feos la desean las... No sé cómo la cosa. Bueno, ajá. Bueno, lo cierto es que a mí nunca me ha llamado mucho la atención los príncipes de Disney. Ningunos. A mí, por ejemplo, me gustaba La Bestia, pero convertido en bestia. La Bestia me gustaba en bestia. Tienes razón. Y en la última película me gustó más de bestia que de príncipe. Porque de príncipe era como muy afeminado. No era para mí, pues. No me gustaba. Te gusta la gente ruda. Me gusta la gente... Con pelo en pecho. Mira aquí. Así, pues, macho, 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 macho. Así, viriles, viriles. Pero no, viendo bien, no. No sé. Ah, bueno, ¿tú sabes cuál es mi príncipe favorito? ¿Cuál? Sí, sí, ya. Ya lo descubrí. Es mi príncipe favorito. Trenc. No, no. El de Rapunzel, el malandro ese. Ajá, ese es muy bueno. Que la voz en español, por cierto, la hacía Chayán. Bueno, yo creo que de príncipes, príncipes... Yo tampoco he sido tan bien... A mí me encantaba. Es que era un malandro. Yo, bueno, así como príncipes favoritos no. Yo, por ejemplo, me disfracé, no sé qué tan parecido me pude haber visto, al príncipe de Blancanieves. Con capa y todo, y unas botas negras hasta aquí. Y Blancanieves, chica, no te coñeres tanto, que tú eres el príncipe. Tan que esperarte para nada. Deja, esquiétate los tacones, que el príncipe, la príncieta soy yo. No, en serio. Yo me disfracé del príncipe de Blancanieves en muchas oportunidades. Pero, bueno, eso también por un trauma que tuve, que nunca me escogieron para ser... Tú sabes que en el colegio, la princesa, la reina de carnaval y el príncipe. Y nunca me escogieron. Lo otro no, lo otro se ha pasado. Lo cierto es que, Ingrid Astelo, bueno, cada quien tiene su príncipe favorito. Sí, pero pensándonos bien, yo creo que el príncipe... Neno, no porque haya sido ladrón y porque se haya robado la corona, sino por lo atrevido, por lo osado, por lo irreverente que era el príncipe de Rapunzel. Es un príncipe completamente atípico. Atípico. Pero a partir de, por ejemplo, usted ve el príncipe de Blancanieves y es un príncipe inexistente. Además, como bien dice, con rasgos muy femeninos. En el caso del príncipe de la Cenicienta, también es un príncipe inexistente. En el caso de la Bella Durmiente, también son príncipes irreales. El príncipe más real que crearon, que, bueno, cautivó a muchas generaciones, fue el príncipe Eric, el de la Sirenita. El de la Sirenita. Porque era más normal. Además, un cabello negro, unos ojos azules. Bueno, este es el artículo más feminista que creo que vamos a presentar en este programa porque le vamos a dar ocho razones de por qué la Sirenita se equivocó cuando lo escogió como príncipe. Bueno, vamos a ver. Pero es que también había unos sirenos que estaban chéveres. Yo no sé para qué ella se enrolló tanto. Exacto. Lo que pasa es que, acuérdate que... Unos sirenos en el mar, en su hábitat. Estaban chéveres todos. Pero acuérdate que no hay espeluque. ¡Ah! Las sirenas, acuérdate que dejan los huevos y lo otro lo fecunda. No hay un raca, 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 raca. No hay una cosquilla. No, eso no existe. No existe, es verdad. Por eso ella dijo, no, quiero un humano que tenga piernas para poderlas abrir. No, para poder correr, caminar. ¿Cómo dice? Caminar. ¡Ah, piernas! Bueno, vamos a ver esas ocho razones de por qué el príncipe Eric es el peor de los príncipes de Disney. A lo largo de la historia de las películas de Disney, el príncipe Eric de la sirenita ha sido considerado uno de los favoritos por sus fanáticas. Sin embargo, hoy te contaremos ocho razones por las que Eric es el peor príncipe de Disney. Aunque es considerado el príncipe más guapo por su cabello negro, sus ojos azules y el look, todo es maravilloso según lo que cuentan. Sin embargo, por muy atractivo que sea, es un hombre perverso, patán y maleducado. Es un chico que de príncipe no tiene nada y es que de hecho es el peor de todo. Pero desafortunadamente Ariel cayó rendida a sus pies literalmente. Comenzamos. En el número uno, pues ella se enamoró inmediatamente y él también. Una cosa es que Ariel le pareciera la mujer sirena más hermosa del mundo y otra muy distinta que haya sentido amor infinito por ella luego de verla tan solo una vez. Más bien, Eric no quería estar solo más tiempo y al tener una chica preciosa admirándolo de lejos, se enamoró prendidamente de ella. Número dos. Solo vio la belleza de Ariel. Y es que cuando la sirenita lo despierta con su voz, él quedó anonadado ante su hermoso rostro. Así que se le olvida todo lo demás y en su afán de buscarla hace que su tripulación y amigos queden varados. Además, solo le importa encontrarla porque era bella y de hecho lo dice más de una vez en la película. Número tres. No le pareció extraño cuando ella no hablaba. Al contrario, le parecía fascinante. Tan es así que habló toda la cita sin problema, ya que ella no podía hacerlo. Para él fue grandioso no tener que escuchar y por el contrario, que ella lo escuchara todo el tiempo. En el número cuatro, la cambió por Úrsula. Y es que tampoco la conocía. Sin embargo, apenas la escuchó hablar con la voz robada de Ariel y quedó hipnotizado dejando de lado a la sirenita. No preguntó, no indagó más allá y ni siquiera le preguntó a la villana sobre su origen. De pronto ya estaba en el altar con ella. En el número cinco, quería que luciera perfecta. Cuando Ariel está algo desaliñada, no tenía voz y se sentía desesperada. Él la ignoró por completo y da a entender que por haberse ido sin avisar, él encontró el amor en alguien más. No obstante, reiteramos, no sabía estar solo y eso se nota en la película. En el número seis, hizo que ella cambiara todo por él. Es decir, Eric ni siquiera consideró pedir el poder de respirar bajo el agua o de tener una cola de pez como Tritón y el resto de la familia de Ariel. Sino que asumió que la sirenita renunciaría a su vida en el mar para ponerse piernas y vivir como cualquier otro mortal. Inclusive, aunque eso implicara no ver a su familia y dejar su antigua vida. En el número siete, no le importó la familia de Ariel. Su padre, sus hermanas, Sebastián y Flounder, estaban preocupados por la desaparición de la chica. Y cuando decidió casarse con ella, no pudo decirles nada, ya que no los conocía y no estaba interesado en hacerlo. Y en el número ocho, y no menos importante, no permitió que Ariel se dedicara a lo que amaba. Recuerden que la sirenita era cantante y amaba interpretar melodías ante cualquier oportunidad. Salvo el concierto debut, al vivir en la superficie, pues no podría hacerlo más. Así que además de renunciar a su vida anterior por amor, lo haría a sus pasiones y eso a Eric no le importaba. Es decir, como conclusión, estas ocho razones nos dan como resultado que Eric es el peor de los príncipes y Ariel, sin duda alguna, merecía a alguien mucho mejor que él. ¡Huepa! ¡Eso! Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Chicos, de verdad, viendo bien, Eric nunca le dijo a la sirenita, mira, ¿sabes qué? Quiero ver cómo es el mundo abajo, quiero convivir contigo. ¡Me presenta a tu papá! Preséntame a tu papá para ver... A tu mejor amigo Flounder. Para conocer a tus hermanas. A ver. Ajá. No, no. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo fiesta? Y ese enamoró, entonces, cuando apareció la que era, que era ella, y no tenía voz, nada. Ahí no le importó. Te me vas olvidando de toda esa gente, fue lo que le dijo. ¡No, mamá! ¿Tú quieres? ¿Quieres tener piernas? Te me vas olvidando, le dijo. Bueno, por eso he considerado el peor, pero el peor de todos, de todos los príncipes. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar con... Sí, por ahí dijeron que ya supuestamente apareció el que va a ser el Eric en la película de Live Option. Todo esto que se ha generado de una u otra forma con el revuelo de una película que tiene muchísimos años, bueno, tiene que ver precisamente con el lanzamiento de Live Option de esta película, de la cual no se ha sabido mucho acerca de la grabación, pero que estoy convencido que, bueno, va a ser un éxito como lo ha sido el Rey León Ingrid, que está entre las 10 películas más vistas en la historia del cine. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar con La Sirena. Pero yo creo que La Sirena ya tiene un punto en contra, que es que mucha gente no le ha parecido la actriz, cosa que me parece una tontería, me parece muy linda, me parece muy bella. Hay quienes dicen que a los Dresler no les gusta porque en vez de parecer a una sirena va a parecer a un pulpo. O sea, la gente también, ¿sabes? La gente, la gente. Chica, vamos a presentar nuestra sección Susurros Urbanos. Hoy tenemos dos casos increíbles. Uno me da más miedo que el otro, porque, bueno, yo no cocino casi, pero cociné muchísimo y esto me da terror. Vamos a ver qué tenemos preparado para ustedes el día de hoy con esta, bueno, tenebrosa sección. Chico, me encanta eso. Eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ¿tú sabes qué? ¿Qué? No sé. Mira, cada vez los animales comestibles, los que nos comemos, el pollo, la carne, no sé, todo lo que están cogiendo vida después de muertos. ¿Están qué? Cogiendo vida después de muertos. ¿Pero qué es esto, Ingrid Castelo? Yo no sé, de verdad, no sé. O sea, no puede ser que de un día para otro. Y te voy a decir algo, que me perdonen los veganos. Yo siento que esto es una campaña hecha por todos ellos para que no comamos más carne animal. ¿Tú dices? Sí, sí. Alfredo, cada vez te voy a decir algo, ya no quiero comer pollo. El bistec atacó a la persona cuando le estaba echando la pimienta, no puede ser. O sea, yo siento que los vegetarianos... El pescado es tan... Pero es que ni siquiera con el esqueleto adentro, del espinazo. Yo creo que los vegetarianos están haciendo estos videos para que no nos comamos más los animales. Bueno, es que yo le mostraba el video a alguien antes de presentarlo acá en el programa. Y me decía, yo creo que estos videos tienen... O sea, es normal que un animal después de muerto, por ejemplo, usted mata una culebra y le corta la cabeza y el cuerpo sigue moviéndose un rato. Un ratico, ya. Usted mata a cualquier otro animal y puede ser que tenga algún... Pero una cosa que ya fue despellejada. La metieron en agua, le quitaron los huesos. Una pechuga, una pechuga sin hueso iba a tener movimiento. Pero, por ejemplo, yo me compré... Estoy haciendo unos perrocalientes en mi casa. La salchicha... Que la salchicha se me empiece a mover. Bueno, eso no se pasa. Hay salchichas que tienen como vida propia, ¿no? O sea, que tú vayas a hacer una parrilla y la morcilla coja vida. Bueno, pero cuánto no es. ¿Cuánto no es? Cuéntame, por favor, esta noticia. Voy a leer la noticia, más no voy a ver las imágenes. Ruedan imágenes, porque esto es terrible. Bueno, resulta ser que un video viral que muestra un trozo de pollo... ¿Un qué? ...trozo. Dios mío. Muestra el trozo de pollo en el plato que se retuerce y se lanza de la mesa negándose que se lo coman. Pero eso es un pollo. Mira, pero el pollo es como la aleta. No, mi amor, de aquí... Eduardo, dime qué es esto. En serio, dime qué es esto. Bueno, las imágenes muestran un pedazo de pollo crudo cuando comienza a moverse hacia el borde del plato, casi como si estuviese escapando. Esto es parecido al pescado que vimos la otra vez, pero ahora es un pollo que camina. El pollo está dando como con... Dime tú, ¿usted no será una campaña vegetariana? Parece un iguana. Mira, yo no quiero comer... Esto es imposible. Que es imposible, ¿viste? Me parece muy bien. Gracias. Videofile. Bueno, ahí están viendo, miren, el pollo. No, aparte, el pollo está como aleteando, Ingrid Astelo. No quiero. Pero eso no parece un pollo, eso parece como una costilla. ¿En serio? Eso parece como una iguana. Los pollos tienen costilla. Es más, eso es una iguana. Claro, eso no es un pollo, eso es una iguana. Esta noticia está errada. Claro, mira, mira, mira. ¡Ay, qué asco! No, chica. Qué asco los que comen iguana. Perdónenme, de verdad, que yo sé que dicen que... Iguanero. Perdónenme, señor iguanero. Que dicen que es muy sabrosa. Y que la carne es muy blanda. Que es muy blanda, que es muy magra. Mire, de verdad, no. Bueno, terrible. Pero imágenes como estas se están haciendo virales a través de las redes sociales, a través de, bueno, no solo el pollo, el pescado, la carne. Ahora, ¿qué más va a coger vida? Bueno, lo cierto es que yo, de verdad, creo que ya esto es una campaña muy fuerte en contra de los que quieren comer carne animal y los que no les gusta, pues, no sé. Porque llega un momento, Alfredo, mira, de verdad, honestamente, yo después que vi esto, que lo vi fue un pedacito nada más, yo no quise comer pollo como en una semana. Mira, tú sabes que, bueno, del pollo nos vamos a la polla. Ustedes se imaginan que yo llegue a mi casa y haya pollo. Hoy vamos a comer Ingrid pollo. Ay, papi, no hagas pollo. Bueno, tú sabes que el 15 de agosto se conmemora el día del fallecimiento, bueno, de una de las vedettes y actrices, cantantes, bueno, como usted quiera considerarlo, el ícono universal de la sensualidad como lo fue Marilyn Monroe. A medida que van pasando los años, sigue diciéndose muchísimo, se teje mucho acerca de cómo murió. Hay algunos testimonios que dicen que la escena, cuando llegó la policía luego de la llamada del 911, la escena había sido ya alterada, que tal y como lo reflejaron los medios, no había sido posible que así fuese. En fin, se ha tejido mucho, no solo de su vida en vida, porque, bueno, también se dice que estuvo ligada a la mafia, que salía con uno, que salía con otro, que, bueno, que era deutero alegre. Pero no. Deutero caliente. Exacto, pero no. Lo cierto es que también su muerte está ligada a muchísimos misterios, a cosas enredadas. Pero el 15 de agosto de ese año de 1962, un, el asistente que se llamaba Eunice Moonright, que fue quien llamó al 911, quien dicen que de una u otra forma fue el que encontró el cuerpo y no se sabe por qué apareció en las condiciones que apareció, aunque la autopsia dice otra cosa, aunque el deceso dice otra cosa, aunque los medios dicen otra cosa. Sí hay imágenes, Ingrid, de lo que al parecer son o fueron las únicas imágenes que se tomaron, no de la escena, sino luego, después, en la muerte. Te las tengo. Vamos a ver esas imágenes. Uy, Dios. Pero hay un misterio que se teje en torno también a esas imágenes de la muerte de Marilyn Monroe en su mansión en Los Ángeles. Precisamente, bueno, Ingrid, como sabemos, ha estado envuelta en conspiraciones, delirios, contradicciones, secretos, testimonios insólitos, y a veces hasta increíbles. Lo cierto es, Ingrid, que cuando llegó a la morgue a Marilyn Monroe, le asignaron el número de cadáver 81828 y la conservaron en la cámara número 33. Un fotógrafo muy reconocido, solo dos horas después de que la noticia se dio a conocer de que había muerto, llegó allá a la morgue y llegó con varios shots, una botella de whisky y varios shots, y comenzó a hablar con los que estaban afuera de la morgue. Toma aquí, toma aquí, toma aquí. Y pudo de una u otra forma convencer a quienes estaban allí y en cuestión de minutos pudo entrar, hallarse frente al cadáver de la actriz y tomó cinco rollos de fotografía, Ingrid Astell. Yo pensé que había tomado cinco fotos. No, chico, cinco rollos de fotografías, de las cuales solo tres salieron a la luz. Ni siquiera el hijo del fotógrafo sabe hoy en día dónde escondió el papá el resto de las imágenes. Eso lo acaba de confesar en un documental. Esa es una de las fotografías de la morgue y hay otra donde se ve terriblemente peor. Mira, ahí está. Ese era el número que le había sido asignado en el puesto 33. Lo cierto es que David Guiner, que es el hijo de este fotógrafo, bueno, cuenta, mira la imagen de cómo... Son las únicas imágenes que hay de la morgue que hizo este fotógrafo, pero ahora está la búsqueda de otros dos rollos que el papá los escondió, que no vendió a ninguna revista. Estas fotografías fueron publicadas por primera vez en la revista Live. Sin embargo, bueno, ahora está o se teje otro misterio alrededor de Marilyn Monroe. La muerte de ella siempre ha sido... Sí, sí. Ha estado envuelta en polémica. De hecho, durante mucho tiempo se decía que a ella la habían mandado a matar uno de los Kennedy cuando ella había amenazado a organizar una conferencia de prensa para nadie. Un secreto Marilyn era irreverente. Para la época era demasiado avanzada. Pues tú me dices que una mujer de hoy... Cualquiera de la vida, ¿sabes qué? Te voy a demandar, te voy a decir a todo el mundo. Pero en ese tiempo las mujeres eran mucho más recatadas. Exacto. Y al parecer ella había, en su momento, había amenazado al hermano del presidente Kennedy que iba a hacer una rueda de prensa donde le iba a informar al mundo que ella era amante de Bobby y también del presidente. Wow. Entonces, esto, durante mucho tiempo, se dijo que esto era un asesinato, pues que la habían mandado a matar precisamente para callarla porque era una mujer que había estado vinculada a mucha gente de mucho poder y que tenía muchísima información. Pero esto es una verdad que jamás vamos a saber. Así es. Lo cierto es que esos dos rollos, que además dice el hijo del fotógrafo, que efectivamente su padre lo único que dijo era que eran imágenes que realmente no solo eran muy crudas de mostrar a través de los medios en esa época. Hoy en día hay, acuérdense que hay hasta periódicos especializados simplemente en este tipo de noticias y portales a través de la web, ni hablar. Sin embargo, él decía que las fotografías también revelaban la verdad de su muerte, por lo mismo que se ha entretejido durante tantísimos años de la verdad, de cómo murió Marilyn Monroe. Lo cierto es que el fotógrafo murió y su hijo dijo en este documental que se grabó precisamente en el año 2019, es decir, en este año, conmemorando un año más la muerte de Marilyn Monroe, que su papá se murió con el secreto. Y ahora, bueno, hay que investigar dónde están esos dos otros rollos de fotografía. Bueno, hay un periodista que, bueno, se hizo muy famoso, que hizo una historia donde, bueno, habla de, en su investigación, y acusa de frente precisamente al hermano del presidente Kennedy, quien él, junto a un actor, habían contratado o le habían pagado al psiquiatra de Marilyn Monroe para que le diera, sabes que ella tomaba pastillas para dormir, para que realmente cambiaran las pastillas y ella terminara acabando con su vida. Pero bueno, vamos a ver ahora si alguien, yo creo que alguien, aún con vida, tiene realmente la verdad en sus manos. Bueno, señores, hoy el programa es súper interesante, hablamos de todo un poco, lo más sorprendente, el tequeño. Bueno, ahora yo les voy a decir algo. No se vayan a perder el programa que viene a continuación. No solamente van a hablar del tequeño. Sino que van a tener un pollo que se mueve. Oye, el pollo, ajá. Y ese sí se mueve, ¿verdad? El pollo se mueve, canta, baila. Lo que más le gusta es la parranda, ¿oíste? Eso sí. Cuidado, hay que ver la condición que va a llegar. La última vez que lo tuvimos aquí, me dijo, ay, perdóname, que no estuve a mí mismo hasta tarde. No, chica, de verdad. Bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que es muy fácil. Si usted llegó tarde, se perdió el capítulo, lo quiere volver a ver, lo quiere escuchar, tiene que irse hasta nuestro canal de YouTube, tanto el de la radio, que es 305 La Radio, o a través de Sin Control. Usted lo coloca ahí en YouTube. Por favor, suscríbase, dele a la campanita, compártalo y coméntelo. Y también puede hacerlo a través de Spotify si solo nos quiere escuchar. Bueno, nos vamos, será hasta el día martes, a través de 305 La Radio. No dejen de seguirnos, apóyennos, estamos buscando apoyo, por cierto. Estamos buscando apoyo de la gente. Yo te apoyo, te mando bastante apoyo, así dijo una amiga mía. Pero apoyo se va. Pero el pollo se quiere ir. El pollo se quiere ir. Cuídense mucho, hasta pronto. Chao.